Para mi mamá, la mejor mujer del mundo, a la que le debo todo, esto es bella vida Y estaba pa' usted, para la mejor mujer, para la que me vio crecer Me ha visto llorar, ganar y perder, le doy gracias Porque por usted, nunca me quedé sin comer, le pido perdón por hacer esas acciones Que ni tú no querías ver, siempre que haga algo malo, sé que a ti te va a doler Solo quiero decirte que ser tu hijo, que tú seas mi madre, es todo un placer Fuiste madre y padre a la misma vez, eres la única que de mi corazón tiene las llaves Eres la única que me apoya cuando las cosas se ponen graves Eres la que alivia todos mis males, la única que en verdad ha tenido gestos amables Eres insuperable, inigualable, tan hermosa, tan sensible Mamá, tú eres increíble, te quiero, te amo, te valoro por ti Yo me enfrento contra todo, sé que tú harías lo mismo Eres tan fantástica que en ti no existe ni la más diminuta pizca de egoísmo Me has enseñado a valerme por mí mismo y la verdad te lo agradezco Me das ese cariño inmenso que siento que no me lo merezco Dios me puso contigo, mira que soy afortunado Que estoy agradecido por estar presente Todos mis buenos y malos días, eres la máxima prueba de valentía No me gusta verte triste, te escribo esto porque prefiero que sonrías Tú eres lo único que yo tengo en la vida Te quiero demasiado, en serio, como no tienes idea Recuerdo que de chiquito me ayudabas con mis tareas Porque yo era bien burro, lo admito Cuando las cosas se tornan feas Es a ti a quien recurro Ahora sí, que perdón por herir tus sentimientos Te he hablado mal y después me mata el remordimiento Tú me distes el privilegio de poder nacer De poder querer y ver que eres una grandiosa mujer Siempre le pido a Diosito para que te encuentres bien Hoy te escribo para que no pienses que soy cruel Tú eres mi ley, mi doctora, mi sensei Pues solo tú has provocado mi agonía Durante esas 32 horas que duró tu cirugía Tal vez no te enteraste, pero hasta me puse a llorar A pensar, a reflexionar Fue cuando dije al desmadre Le tengo que bajar El día de hoy le quiero cantar No quiero solo hablar Le voy a demostrar con hechos y acontecimientos Hoy quiero expresarle todo lo que siento Que la amo por todo el alma El sinónimo de perfección es la palabra mamá La valoro porque madre solo hay una También por todos sus cuidados y atenciones Desde la cuna Usted vale miles de millones de fortunas Y también por ponerme todas mis vacunas Quiero que sepas que solo con usted no me enfado Yo sé que todos esos regaños fueron porque yo me los había ganado Eres una persona muy especial Perdón por todas esas veces que actúe y me comporté como un completo animal Ya, ya quiero mucho Axel García